Al concluir las festividades de navidad, fin de año y los reyes magos, el Ministerio de Educación llamó a toda la familia dominicana a enviar sus hijos con puntualidad a los centros educativos este lunes 7 de enero para retomar el presente año escolar. El llamado del Ministerio de Educación a acudir a clase este lunes no fue captado por más de un 40% de los estudiantes de este municipio de San Francisco de Macorís. Que esperamos el mejor año escolar de la historia de ustedes como estudiantes y como estudiantes del centro de manera particular. Felicidades en este año nuevo que todavía es muy nuevo todavía porque apenas recién se inicia. Es un año escolar que nosotros somos optimistas y creemos que el Ministerio debe valorar, razonar perfectamente todas las inquietudes, todo lo que hay. Debe ver, cumplir todos los acuerdos previstos. Nosotros quisiéramos terminar un año escolar y un inicio, hablar de terminar, coincide porque este es el inicio del segundo semestre. Que debe ser en paz, en armonía, lo mejor solidaridad posible entre todos y cada uno de los componentes y los elementos que estamos en el sistema educativo dominicano. Ojalá que las vacaciones de Navidad puedan vislumbrar un futuro esplendoroso hacia el sistema educativo. No hay muchos estudiantes, todavía la asistencia la andan buscando, pero muy reducido, muy reducido. Y le llamamos a los padres para que los estudiantes se integren porque ya las vacaciones pasaron y necesitamos iniciar nuestro segundo periodo de año escolar. Está reducida, hay alrededor de un 50% falta. Esperamos que ya mañana se terminen de integrar todos los estudiantes porque estamos aquí, todo el personal está. La asistencia en esta escuela está un 42% más o menos. Los estudiantes han asistido y están aquí todos, gracias a Dios. ¿Reducida todo? Sí, está reducida. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.